Tras anunciar que le falta recibir solo una quimioterapia para tratar el cáncer de mama que le detectaron, Anaide Cárdenas presentó un nuevo proyecto, el Festival de Música Online Food Cancer Más Fuck Cavit 19. Se trata de un evento benéfico para recaudar fondos y apoyar a la Fundación Peruana de Cáncer y al Banco de Alimentos. Este festival se dará a cabo el domingo 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños de la actriz. Debido al impacto del nuevo coronavirus en el mundo, Anaide decidió hacer este evento de forma online y totalmente gratuita. Este se transmitirá a través de la plataforma de YouTube y Join Us Live y tendrá una oración de aproximadamente 4 horas. Algunos de los artistas confirmados hasta ahora son La actriz espera recaudar con el festival 400 mil soles. Las donaciones ya se pueden realizar a través de Join Us, que ha habilitado una opción dentro de su plataforma para poder contribuir a esta causa. Para más información se puede visitar la página web www.previeneperu.org y las redes sociales arroba proviene perú en Instagram y Facebook.